¿Cómo me voy a olvidar? Para no sentir jubilidad No sé si quieres ya no veo, pero que ya no entiendo La creatividad Es lo que pasa por hablar de más y quizás Me gusta, me buscas, me encuentras, me tomas, me gustas Me gusta, me gusta, me gustas Y queremos invitarlos el 29 de octubre a el festival en Cuernavaca Los auténticos decadentes en octubre presentes en el festival Hola amigos, ¿cómo les va? Soy Manuel de Estelares, Manda Argentina Que lo vamos a estar visitando el 29 de octubre en el festival en Cuernavaca, Morelos Así que es un placer para los Estelares estar de nuevo ahí en México Nos vemos entonces el 29 de octubre, Cuernavaca, Morelos, el festival, Los Estelares, desde Argentina Un gran abrazo para todos Queridos amigos de México, acá el bochín de las pastillas del abuelo Nos vemos el 29 de octubre en Cuernavaca, Morelos, en el festival Un cariño grande para todos, nos vemos ahí Hola amigos, soy Juanchi de Los Pericos Nos vemos el próximo 29 de octubre en Cuernavaca, Morelos, en el festival Gracias por venir La verdad es que ver tanta gente es motivante para este inicio y este kick-off de este festival Gracias también a todas las bandas que se aventuraron con nosotros en esta aventura llamada el festival Que estará en Cuernavaca, Morelos Yo soy Pepe Aranda, encargado de la producción Yo sé que muchos de ustedes no los conocen Nosotros como Tujans somos una empresa que entró a este festival Y nos estamos saliendo un poco de lo que regularmente hacemos, que es producir shows Nosotros, después de una trayectoria en Ocesa Decidimos formar una empresa que se llama Tujans Y tuvimos nuestra primera intervención en festivales como Panorte Donde obviamente pusimos nuestro granito de arena para que el festival llegara a ser lo que es hoy Festivales como Machaca, festivales como Festival Catrina, el Notfest, Hell and Heaven y algunos otros festivales Entonces, para nosotros es un honor empezar y dar como nuestros primeros pasos en un festival propio Donde ya formamos y somos parte más del grupo de promotores Además de toda la producción La verdad es que estamos apostando bien por este festival Y lo que por nuestra parte puedo garantizar es que vamos a tener una producción de primer nivel Más o menos un año que empezó la primera semilla y que se fue desarrollando Hasta lograr el equipo que estamos hoy sentados aquí Después, hablando del tema del line-up y el tiempo va a variar Lo que nosotros sí queremos avisar o que sepa la gente es que vamos a funcionar en un escenario doble Por lo cual es todo tiempo óptimo de diversión O sea, no vamos a tener interrupciones entre banda y banda Y el set entre cada una varía Son sets bastante completos respecto a otros festivales Porque no hay, si preguntas respecto a los headliners Siempre hay la duda de si son pequeños sets de 30 minutos en realidad Nosotros estamos justamente con un elenco limitado en número Para que justamente la gente pueda disfrutarlo más de su artista Una cosa que no hemos señalado y que me parece importante mencionar Y es el costo del mismo Nosotros estamos siendo bastante más accesibles que el resto de los festivales No porque somos benefactores del mundo Sino porque creemos que esa es la manera de hacer industria Que la manera de dar oportunidades al público De conocer nuevas propuestas Es siendo accesibles en todo sentido Pero haciendo entregas de primera casa El por qué es una sirena Ha habido un poco de controversia del por qué La imagen del festival ha sido una mujer o una chica Y no una figura masculina La razón simplemente es porque Hay mucha queja de que no hay ninguna banda de mujeres Pero simplemente el festival está siendo organizado por mujeres Otro de los puntos Que son las chicas gasca, ¿no? Bueno, de las principales Como las características de la sirena en sí Fue pues porque quisimos que se viera más mexicana Emulando esta situación O reforzando la cuestión de la lotería Y pues también porque quisimos que fuera una cuestión mitológica O una figura de fantasía Y pues eso en conclusión, ¿no? Eso en general del por qué es una chica Bueno, se van a encontrar una feria O sea, justamente basados en la iconografía que ustedes ya conocen Vamos a tener pequeñas carpas Que van a estar mezcladas entre sí con el área gastronómica Donde van a encontrar esa diversidad absoluta Los mismos tacos que hamburguesas Pero sobre todo lo que es importante señalar Que a un costo accesible Porque eso en tiempos como este Es importante hacerle saber a la gente Y intercalado en esa área de alimentos Que es nuestra área de lobby Donde recibimos al público Encontrarán pequeñas cartas Donde la gente va a poder jugar lotería Justo con una carta como las que tienen en sus manos Y en esa carpa de lotería van a poder jugar Para ganar obsequios ¿Qué clase de obsequios? Lo mismo una playera, un disco, una cerveza Como puede ser un miran green Para entrar a conocer a cualquiera de nuestros talentos participantes Así que es importante en ese sentido La interacción que vamos a generar con el público Vamos a tener también eso Pueden esperar como una feria Los cositos esos donde se dispara con agua Los globitos, palomitas, algodón de azúcar Es una feria mexicana que la estamos vistiendo Nosotros ahora estamos lanzando nuestro tercer sencillo De nuestro cuarto disco que se llama Miedo Y hemos tenido un tour bastante largo Y tener este show Acabamos de hacer un show en el Teatro Metropolitan Y queremos llevar esto por todos lados Y si podemos llevar esta experiencia de Alison A ser parte de un festival tan importante Con nosotros es lo mejor que podemos lograr Nosotros desde el principio Pues apostábamos por tocar en los lugares En donde nos invitaron a tocar Y ya fuera un festival Ya fuera un foro grande Ya fuera en la cochera de algún chico Entonces al recibir el llamado del festival Para ser partícipes de esta primera edición Nosotros por supuesto que Nos quisimos subir al tren Y para apoyar que más proyectos independientes Como estos sigan surgiendo alrededor de la república